Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Hoy en dos sales, subo el escote Ella, what the fuck, cómo se me agacha Mi ex, la tengo tachada Tranquila, se lo hago rico pa' convencerte Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy, me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca El chary tiene un culo bien grande Demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mi mama era duro Y en la cara me lo tatuó I don't want to get no tights I don't want to fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby, I need to know Mmm Yo soy loco cuando lo muevas bien Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Y la pila cantar Y la pila cantar Esacker Whisky, rum, tequila y a su ex Me baila de arriba pa' abajo De abajo pa' arriba A ti te compré esto, así que na' te debo, tú tranquila, que ya yo te di, me cogiste de pendejo, pero yo también mentí, ya te oíste a tus amigas, en bajista le metí, ya supiera todas las mierdas que ya me hablaban de ti, mi cuerpo sigue en tu conciencia. Música 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 Y dime quién la detiene, si cuando saca la manilla todita son de cienes, zapatos Luis Boutin, cartera Luis Bouton, le gusta la Supreme, yo me hice un chapón, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón. Él es a fulanito, eres aparte, Chari tiene un culo bien, chiquito, eh, demasiado, diminuto, y ya lo tengo estudiado, ya mi mamá graduó, y en la cara me lo tatuó. Música 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 Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de sienes Zapato Luis Boutin Cartera Luis Bouton Te gusta la Supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Él es a fulanito Algo se no me insista Da mucha vuelta Parece motociclista Ninguno que no te aporte Tengo este body Y si no hace deporte No, no, no Nada va a ser que me importe Porque mi brujo La hacía cambiar su norte Traca, 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 traca Traca, traca, traca Traca, caliente Quiero que lo muevan Las chicas independientes Vuelte Traca, 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 traca Traca, 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 traca Salva a una loca Perriendo el que me provoca Y vamos a darle Duro, duro Papi, papi, papi Duro, papi Guayete a tu Trac, 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 trac Tociclista 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y aunque me tiren el ramo me caso por eso sal y limona en un vaso con tequila pa' que olvide ese payaso ella llama a mi culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen la mamá y 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 la mamá soy la mexicana con tremendo flow, tengo todo el control, cierra los ojos, baby let's go, 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 go hola, buenas noches, yo me llamo Snow por si no me conocen yo ya tengo tiempo que le meto, pero con todo respeto, ya llevo la hora que llegue con un golpe y la boba está G5, baby pa' adentro no se ve ella llama a mi culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen siempre le da el pino y a las 512, y a las 512, y a las 512 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!